¿Qué haces? No, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿No, para qué? No, a la máquina que me busquen. ¿Para qué te? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. Ah, sí, tú no lo haremos con él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás lleno o no? ¿Dónde está lleno? No, ¿no? Si lo que ha collarado esta un binose. Ella el Tarrasso ¿Por qué? Ah, ahora lo sobro y de verdad es unRI. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Sí. Vamos a ir a tener que llegar aquí. ¿Qué va a pedir? Vamos a ir a su statement. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a andar más adelante. Vamos a ir a andar deillas. Querimos ir a comer de salas. Vamos a ir una noche a lafera. Vamos a ir a ejecutar a la mitad. Vamos a ir a para la segunda parte. ¡Suscríbete al canal!